Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como podemos trabajar con el iDevice rellenar huecos. Para ello simplemente nos vamos hasta el grupo de actividades interactivas y seleccionamos rellenar huecos. Entonces acá ya tenemos el título, acuérdense que esto nosotros lo podemos modificar. Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan. Entonces eso también lo podemos dejar ahí sin ningún problema. Entonces el texto con hueco a rellenar va a ser este de acá. Que es lo que voy a indicar acá. Texto con hueco a rellenar. Y en este caso lo que tenemos que hacer es, tenemos que indicarle cuáles son las palabras que tiene que ocultar en este caso para que se pueda completar los espacios en blanco. Entonces para este ejemplo vamos a completar, vamos a marcar en este caso tecnológico, vamos a marcar la palabra gestión y vamos a marcar en este caso la palabra científica. Ok, una vez que tengamos listo esto lo podemos dejar allí, comprobar mayúculas y minúsculas si queremos que compruebe eso y calificación inmediata en este caso. Que nos va a indicar automáticamente cuando estemos completando si estamos haciendo bien o mal. Podemos marcar esta opción, comprobar mayúculas y minúsculas, lo podemos dejar tal cual como está. Y nada, simplemente en la retroalimentación le podemos indicar que recuerde la visión de la FP1 en este caso. Una vez que nosotros tengamos esto listo acá, simplemente nos vamos acá en hecho y ya vamos a poder observar nuestro iDevice de tipo rellenar huecos. Entonces eso es lo que tenemos acá. Simplemente acá lo que tendríamos que hacer es completar. Tecnológico. Gestión. Y acá científico le voy a poner. Cientifica. Ok. Y acá ya me está indicando automáticamente me lo está corrigiendo. Si quiero averiguar la puntuación, simplemente me indica que hice 3D3. Bien amigos, esto fue lo que hice compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder agregar el iDevice de rellenar huecos en Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.